ah saben siempre he hecho tops de cosas las cuales me gustan mis artistas favoritos su música ciertas partes de niveles que me gustaron muchísimo es decir básicamente cosas que me gustaron este maravilloso juego pero hoy no les traigo las cinco cosas que me tienen harto fastidiado molesto llorando sangre de este bendito juego primero que nada esto no será un top por lo tanto no tendrá nada pero nada de temática de top en sí y obviamente como soy max exagera que en muchos pero en muchos de los puntos que hablaré en este vídeo así que sin más relleno para llegar a los 10 minutos vamos con este top sí 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 obviamente para jugar de la mejor manera tienes que tener un equipo decente y tecnología de punta pero es que en gd es todo lo contrario en cero por favor que debes tú de graficazos a un juego de un cubito que salta un pic un juego tan simple como lo es geometrías alguien por favor explíquemelo no sólo lo digo por mí también estoy pensando en otra gente estoy pensando en la gente que juega en teléfonos de gama baja en teléfonos porquería porque obviamente no todos tenemos el equipo necesario para jugar no todos tenemos los mismos privilegios que todos por lo tanto todos tenemos los mismos derechos los mismos derechos de poder al menos mínimo jugar en práctica las las y con líder así que roto por favor amigo optimiza tu vaina en esa serie rápido ok hay gente que dejó el juego teniendo en cuenta que hay gente que después vuelve por la 2.2 o sea mejor di algo como gente me voy de gd por un tiempo ojo por un tiempo el juego es muy bueno pero me esperaría que se actualice para seguir disfrutando lo al máximo y bórralo pero no hay gente que básicamente está el juego de malo y que lo que tanto apreciaba se desvaneció como si el chasquido de tanos se tratara obviamente respeto que se larguen pero por favor hágalo pacíficamente te aburrió ok lo entiendo pero algo no me cuadra mucho y eso es para que vuelva a los dos días que se actualiza primero que nada con gente tóxica hablo más que nada a esa gente asquerosa obviamente no puedo decir nombre porque esto no es un canal de salseo picante gente polémica que busca pleito y queda cringe con tan solo verla por favor amigos no sean eso sí estoy hablando de muy manera indirecta pero es la única manera que puedo hallar para describir lo que siento y lo que me lo que repudió de esta gente es que no tengo más palabras para describirlos un nivel que sólo busca ser el top 1 sí o sí sin importar que tenga bugs que el gameplay sea bueno pueda tener un gameplay bueno que la deco impacte y sea diferente a las demás sin importándole que el nivel sea sida y de la manera más barata posible con este flyings y timings poco originales si mate literalmente a zodiac y no les aclaró algo no apoyo que a juro tenga que hacer rojo infernal ya estoy harto de remakes de blue pack ya estoy harto de niveles con la típica temática y es lo mismo misma razón por la que no retoma infernal teoría ni hago más niveles de esas de esa temática y es irónico les digo por qué porque prefieren que sea rojo a pesar de que dijeron que les hartan pube skin rojo hipócrita esto que se viene esto que se va a venir esto me saca de quicio con creces de una manera la cual ni perder en un 90% en adelante o perder de manera estúpida del momento de pasarme un nivel lo puede lograr y llegar a ser obviamente me saca de quicio pero no tanto como lo es esto y esto me hace pensar verdaderamente que mi mentalidad ha cambiado y evolucionó como persona y eso es decir que corrupto sólo le da fiatura esta gente famosa y es que por favor amigo obviamente este lógica que sólo se lo da a gente reconocida que ya tiene fama y se incluso he visto amigos cumplir ese sueño ver sus niveles sin fiatures pero que eran buenos y queda y que él luego pueda familiar con ellos así básicamente lo que quiero llegar con esto es que he visto a mis amigos cumplir eso que tanto querían pero obviamente 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 tampoco hago como que estoy defendiendo a rock top ya que la garganta tampoco como que se pueda hacer tan fácil roto que brit que vi prince a tu mano derecha y el compañero un moderador de confianza no hace que significa que sacó un layout y porque eso él es epic el mal hace puro con la pique con este lado 1.9 como top creador ratto que bien se siente por dios y bueno gente esto ha sido todo espero que les haya gustado mucho tanto como a mí hacer este vídeo ya que en serio he notado que este ha sido el vídeo en el cual he pegado mucho más gritos y la verdad en la que en la que se me notan mucho más animado y bueno esto ha sido todo por mi parte si imagín y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo que estabas esperando la otra para irte pues no aprovechar este momento para poder hacer un rico pero riquito spam al canal de amigo 20 gd que está a punto de llegar a los 100 y me alegraría bastante que lo apoyaran es un buen jugador creador no tanto como yo obviamente y pues también algo para hago esto para agradecer un poco un poco la pequeña humildad que tuvo cuando éste se pasó anda y me 69 siendo el único que se lo pasó y también que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que nos vemos Kathryn Meet 21 We 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 守 We 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 You Gracias por ver el video.